Música Yo este día vengo también a presentar una nota para que la comisión de la asamblea legislativa retome nuevamente la prohibición de los químicos y de ahora en adelante yo no le voy a dar espacio, de ahora en adelante la batalla es dura para mí y mi pueblo de San Luis Talpa vamos a comenzar desde este día que estoy presentando esta petición nuevamente a la asamblea legislativa, a la comisión de medio ambiente para que retome estos temas con lo que el doctor Ibarra nos ha ayudado muchísimo le digo sinceramente ya es justo y necesario que nosotros retomemos Estamos conscientes de que es importante apoyar en esta lucha a don Salvador Menéndez como diputado del departamento de la paz yo siempre lo he hecho siempre he estado atendiendo el llamado de don Salvador y sumándome a este esfuerzo que está haciendo y verdaderamente como él mismo lo ha dicho este esfuerzo es por la vida de los salvadoreños no son, insisto y lo digo con mucho respeto, no son animales los que están muriendo son seres humanos, la insuficiencia renal producida por la irresponsabilidad en el uso de algunos productos químicos es un hecho en el país yo veo que aquí hay gente que viene desde el occidente del país desde el departamento de Sonsonate algunos desde el departamento de Aguachapán y verdaderamente este problema es una realidad hay suficientes argumentos técnicos, científicos, estudios bibliográficos que están plasmados en diferentes documentos a través de la historia de la salud de la relación que tiene el uso de agroquímicos con el padecimiento de la insuficiencia renal crónica eso está en estudios que están ampliamente supeditados en base a realidad de la vinculación directa que existe entre el uso indiscriminado de agroquímicos y el padecimiento de esta enfermedad no cabe duda de la relación que existe repito, entre el uso de los mismos con la insuficiencia renal crónica ya lo decía el diputado Tenorio el problema es que los muertos los están poniendo las comunidades los muertos los están poniendo los campesinos los que se dedican a la siembra de nuestro país la ley la ley la ley